Hola y bienvenidos a noticias de Roblox con Mar. Dato curioso, la cuenta oficial de Wilderman hizo un pequeño cambio a su avatar, cambiando de la cara 2D a una cabeza dinámica. El creador Tipedummi pospuso su corona gratis, el motivo sería que uno de los testers usaba exploiters para obtener la corona gratis antes de tiempo, el creador lo expuso en su grupo de discord, causando que los usuarios se molestaran y comenzaran a decirle cosas feas. Partes de paquetes se cargaron oficialmente en el catálogo, junto con la versión de niña, aún se desconoce si saldrá a la venta, pero ya están incluidos en el catálogo. Estos artículos Limited UGC, que iban a ser gratis el día de hoy, se han pospuesto hasta que Roblox active otra vez los artículos gratis en experiencias, porque los creadores desean que sus artículos se consigan en sus juegos. Hoy se podrán revender este artículo que tenía un millón de copias gratis, ¿y tú lo tienes? Mañana se vienen nuevos artículos gratis, y la corona podría salir gratis hoy si se llega a la meta que puso la creadora.